Hoy me encuentro aquí en Scalp by Anthony 290, aquí en Scalp and Brows, pero es Scalp by Anthony. La situación es la siguiente, yo me cansé honestamente de ser calvo, yo no quiero ser calvo, yo me niego a mis ancestros y a todo el mundo, no quiero ser calvo y no voy a ser calvo, por ende, yo vine donde mi amigo Scalp by Anthony para no ser calvo. Yo he decidido dejar de ser calvo, ser calvo en esta nueva generación es una decisión que tú debes tomar, tú eliges si tú quieres ser calvo o no, yo elegí no ser calvo, yo elegí que mis ancestros se queden siendo calvos ellos, yo no, yo no voy a ser calvo, entonces como yo no voy a ser calvo, yo vine donde mi amigo Scalp by Anthony y hoy yo les voy a mostrar el procedimiento que él me va a hacer, que es una micropigmentación, que consiste en micro tatuajitos que no duelen, indoloros en la cabeza, con el cual me van a poner un poquito de tinta negra y me van a rellenar la parte que es calva de mi cabeza, o sea que hoy yo dejo de ser calvo y ustedes van a seguir conmigo ese proceso. Para más videos de Julio Herrera Masi, para que me digan que les pareció el proceso, si se lo harían o si se lo recomendarían a un amigo aquí en New Jersey, perdón, síganme en Julio Herrera Masi, síganme aquí en Facebook y en YouTube, denle like a este video, suscríbanse y vamos para adentro. Esto de una vez, esto es orgánico, esto no es buscando mucho, no, 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 esto es pra, 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 pra. Miren qué moderno el edificio, el building de mi amigo Anthony, esto es una belleza, tienen buen gusto, tanto él como su esposa. Esta gente no son gente que están inventando, señores, miren, esto es una cosa súper profesional, miren ahí todos los diplomas y certificaciones de Estados Unidos que esta gente tiene, esta gente tiene muchos años, ¿cuántos años tienen en esto ya? Más de cinco años ya y miren, o sea, con todas las certificaciones, con todo lo que acabé, señores, que es para Anthony. Nada, yo voy a entrar ahora, wow, miren qué belleza, señores, esto es una cosa impresionante. Ay, pero yo pensaba que era más pequeño porque yo fui a la oficina anterior de Anthony, es grandísimo, miren. O aquí tienen como una sala, él me había enseñado eso, es una sala como para dar cursos. Si usted quiere aprender también, hacer este procedimiento, puede venir aquí, ahí le voy a dejar el teléfono en pantalla para que vengan y se anoten en el Instagram también, puedan ver cómo son los procedimientos, así ustedes pueden venir y hacerlo sin ningún problema, ¿eh? Usted aprende a hacer esto y miren, le puede ir bien porque esto deja buen dinero. Y nada, ah, miren, aquí hacen los bros o bros, ¿cómo se pronuncia eso? Las cejas, las cejas, mirenlas aquí. Déjenme ver si, con permiso. Ah, hola, ¿cómo están? Miren, ahí está la señora de mi amigo Anthony realizando un procedimiento en este momento de hijas. Ya ustedes saben, las mujeres que quieren hacerse las cejas. Ustedes, quiero ver después cómo quedan las cejas, ponenla en pantalla. Pero nada, ahora vamos para donde mi amigo Anthony Scout, que se encuentra detrás de esta puerta. Pero antes, miren por la razón que yo vine aquí. La razón por la que yo vengo donde mi amigo Anthony es porque yo no quiero que me hagan un procedimiento como este, miren. Ni como ese. Y mucho menos como ese. Y miren ese. Eso no se puede decir ahora. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Esa es la razón por la que yo vine aquí. Ya yo me hice un procedimiento con Anthony una vez. Fue la primera sección que yo vine. Miren cómo yo estaba. No. No. En ese momento yo estaba súper, 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 súper calvo. Calvo feo. Y ahora, después de una sesión, ya yo tengo este pelo más o menos así como ustedes lo están viendo en pantalla. ¡Wow! Pero ahora yo les voy a enseñar cómo me va a quedar después de esta nueva sección, cómo me va a quedar. Ya yo no voy a ser calvo a partir de este nuevo procedimiento. Así es que, pendientes y nada. Vamos allá ahora con mi amigo Anthony. Dímelo a Anthony. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo tú estás, papá? Todo bien. También, saludos. Un placer verte de nuevo. Vine para acá a hacerme el procedimiento, Anthony. Tú sabes que me hice uno una vez y ya está en dirección del segundo. Cuéntame eso. No, va a quedar nuevo ahora. Pues sí, mira. Este procedimiento se hace entre dos a tres diferentes sesiones. Cada persona es diferente. Eso se va poco a poco dando la oscuridad. Dependiendo lo que el cliente necesite. Entonces, ya te hicimos la primera sesión. Vamos a darte la segunda. Vamos a darle más oscuridad. Ponerlo nítido. Pero a la misma vez, queremos unos resultados que queden naturales. No queremos algo que quede fake, que se vea de embuste. Prácticamente, cuando tú estás en la calle, nadie va a saber que tiene el procedimiento. Se va a ver como que estupero real. Eso es lo que queremos. Vamos a empezar. Vamos a estar entre dos a tres horas, usualmente. Vamos a limpiar todo el área. Vamos a limpiarte con alcohol, desinfectar todo. Y vamos a empezar. Cualquier cosa, me pueden contactar. DM o mensaje de texto al 973-460-7923. O me envía un DM a Sky by Anthony. Estamos en Toro, Juana y Juicy. En 290 Union Boulevard, Toro, Juana y Juicy. Te espero. Entonces, así estoy ahora, después de una sección. Ya ustedes están viendo aquí, como yo me veo, con apenas una sección. Y ahora con la segunda, eso va a estar completamente negro. Así vamos, mi gente. Miren al señor Anthony ahí. Así vamos ya con este procedimiento. Y al final les voy a mostrar cómo quedó. Eso no duele para nada. Es como menos que una picadita de mosquito. O sea, que no es un procedimiento que te va a doler para nada. No duele. Porque es en la puntita, ¿verdad, Anthony? Vendría siendo como en la... Algo tocadito. No es, no podemos ir muy profundo para que no quede mal. Exacto. Para que no se vea el bien oscuro y se vea más real. O sea, es la cosita del cuero cabelludo que eso se está haciendo, señores. Y es totalmente indoloro. Súper profesional. Miren, Anthony, antes se higienizó sus manos con todo tipo de cosas para estar súper nítido para poder hacer este procedimiento. Sus guantes. Esto es muy higiénico, mi gente. Yo les recomiendo que vengan para acá. Si quieren ver cómo queda este resultado, sigan viendo el video. Sigan viendo el video. Suscríbanse. Comenten, denle like. Y díganme si ustedes se harían este procedimiento, mi gente. Para ya dejar de una vez por todas de ser calvos. Ser calvo en el 2022 es una elección. No es una obligación. Seguimos. Bueno, mi gente, ya terminamos aquí. Gracias, Anthony. Scalp by Anthony. Mano, qué duro tú eres. Qué duro. Ahí ustedes están viendo en pantalla cómo me quedó este procedimiento. Durísimo en apenas dos secciones. Ya él me había hecho una sección. Miren cómo yo estaba ahí en la primera, señores. Yo estaba crítico, crítico, crítico en esa primera. Y luego, después de esa primera, quedé así. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas en la primera sección, cuando tú vas, cuando va pasando el tiempo, se te va aclarando un poquito el pigmento, lo cual es normal. Y por eso tiene que hacerte una segunda sección. Entonces, aquí estamos en la segunda, Anthony. Y miren cómo quedé, miren ahí, miren cómo quedé. Así quedé. Ahora mismo, eso fue ahora mismo. Miren cómo acabo de quedar. El pelo está suficientemente negro, pero como te dije, yo tengo que durar... Anthony me acaba de decir que tengo que durar cuánto tiempo sin lavarme la cabeza. Yo estaba una semana en el aftercare. Una semana sin lavarme la cabeza. No rascarte, no te haga absolutamente nada para que se cure bien el pigmento. A ver, un poquito de alcohol, una gotica de alcohol. Un poquito, pero no mucho, tú sabes. No, voy a preferir... Prácticamente no, preferible no. Ok, voy a preferir no tomar alcohol durante una semana, señores. Entonces, ya ustedes ven aquí, como están viendo en pantalla, tú estás suficientemente negro. Lo que significa que yo tengo que... Cuando ya yo me lave la cabeza, se me va a ir un poco de lo negro, pero me va a quedar muy natural. Que es la idea, es rellenar las partes que se veían claras de mi cabeza. Pero hay personas también que vienen aquí a Anthony y miren, por ejemplo, este caso. Esta persona estaba calva, ni uno en la cabeza. Y con este shape se ve nítido, que también es para ese tipo de personas, ¿verdad, Anthony? Sí, se puede hacer con personas completamente calvas, o con personas que tienen pelo, pero quieren darle más oscuridad. Hacemos mujeres, personas que tienen las cicatrices en la parte de atrás, porque se han hecho trasplantes. Esto es para todo el mundo. Dependiendo la situación, pues se hace poco a poco posesiones, hasta buscar los resultados finales, que queden completamente naturales. Ok, ¿alguna otra recomendación que yo tenía que tener para, tú sabes, mantenerme así en este flow? Tratar de no sudar en los primeros días, porque si suda se puede aclarar demasiado. Es algo sencillo. Algo sencillo. Luego, maybe de uno a dos días va a estar rojo, el rojo se desaparece, y ya tu vida completamente, después de más o menos una semana, normal. Yo me puedo ir manejando ahora, en mi caso. Tengo algún proceso de recuperación. Te puedes poner tu gorrita ahora mismo, normal. Trata de, por varios días, no tocarte o no rascarte, y no lavarte por varios días. Ok. Es tu rutina regular. ¿Cómo se llama este proceso? Micropigmentación. O sea, micropigmentación capilar, le dicen Hair Tattoo, como es un tatuaje cosmético permanente, pero requiere retoques para mantenerlo fresh. ¿Cada cuánto siento tiempo? Puede ser entre dos a seis años, cada persona es diferente. Hay personas que pueden venir más rápido que otros, dependiendo del tipo de piel, y dependiendo del aspecto que hay. Señora, miren, yo les recomiendo Scalp by Anthony, el trato es 1A, un trato perfecto, un tipo súper profesional, súper afable, y aquí yo hasta me dormí, señores. Yo estaba oyendo música, para que ustedes sepan, ustedes pueden venir para acá, de lo más chilling, y pueden venir a hacerse su procedimiento, Scalp by Anthony. Anthony, ¿Cómo te encuentran a ti en las redes sociales? Me pueden seguir en mi Instagram, scalpbyanthony, scalpbyambrows&j, también hacemos la microblading, parbrows, también para las cejas, mujeres, hombres, lo más importante que aquí hacemos, es que es privado. Tú vienes a nuestra oficina, y te vamos a atender privado, no va a haber personas alrededor, cada persona que trabaja aquí, para hacer las cejas, o para hacerte la micro pigmentación, tenemos nuestro cuarto aparte, super profesional, la privacidad, y la limpieza. Yo estoy en un cuarto, yo estoy en un cuarto, estoy aquí señores, nos matamos Anthony y yo, la ubicación, esto está aquí en Toro, o en donde específicamente, estamos en el 290, de la Union Boulevard, en Toro, o en Jersey. Bueno mi gente, ya ustedes saben, vengan para Scalp by Anthony, yo se los recomiendo, al millón por ciento, a toda mi gente de Julia Herrera, y tú sabes que Anthony, se me ocurre algo, si viene alguien recomendado por mí, no le sale su descuentico, el que me diga que tú lo enviaste, le damos un buen descuento, lo vamos a tratar el límpido. Ah, mírenlo ahí señora, ustedes nada más tienen que venir, y decir que vinieron por Julia Herrera, más Julia Herrera Plus, en YouTube, y que ustedes vinieron, y le va a salir su descuento, así que ya ustedes saben, aquí les dejo, la dirección de Scalp by Anthony, también les dejo su correo electrónico, y el número de teléfono, así que ya ustedes saben, vengan por Scalp by Anthony, ustedes, suscríbanse, comenten, denle like al video, si les gustó, y nos vemos en un siguiente video, en el que se llama Julio Herrera, más, hasta la próxima. Si el video te ha gustado, por favor compártelo, dale me gusta, y no olvides suscribirte, eso me ayudaría mucho, recuerda que leo todos los comentarios, nos vemos en el próximo video, en esto, que se llama Julio Herrera, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.